¡Hola chicas! Espero se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo un video que hace bastante tiempo que me lo están pidiendo y es que quieren saber todo sobre los nuevos labiales de Maybelline, los Mate Ink, que son estos. La verdad que son mis labiales favoritos del momento y tengo mi colección y se las quiero mostrar el día de hoy. Hoy les voy a estar haciendo también los swatches de todos estos labiales para que ustedes puedan ver cómo es que se ven en los labios y durante el video también les voy a platicar un poquito de cómo es que trabajan, así es que quédate viendo porque comenzamos. Y como pueden ver chicas, el día de hoy traigo puesto en este momento este rosa neón que está súper, súper bonito. Es el número 30, se llama Romantic y la verdad es que me encanta. Ustedes pueden ver que se ve súper bonito. Este labial de verdad que le da un extra, un plus a tu maquillaje. Realmente no necesitas hacerte gran cosa si te maquillas las pestañas y un poquito de rubor. Y este labial y estás lista. No necesitas nada más para con que el día a día y no verte tan simple. Es uno de mis favoritos, te lo súper recomiendo. Chicas, tengo que decirles que este labial yo me lo coloqué desde como la una y media, dos de la tarde y ahorita son las diez de la noche. Y todavía está intacto. Ya comí, me lavé los dientes, tomé agua y el labial sigue intacto. Así que son súper, súper buenos. Duran bastante, duran muchísimo. Incluso cuesta un poquito de trabajo quitarlos. El único desmaquillante que en verdad me lo quita es este de Lancome que es de aceite. Y es el único que me quita muy, muy bien el color. Porque de lo contrario con toallitas o con otro desmaquillante me queda todavía pigmento en los labios. Y esto es lo único que me quita muy bien el color. Lo cual habla de que el producto es muy, muy bueno. La verdad que me encantaron. Se me hace que el precio están súper bien. Como $7, $7.99. Algo así en Walmart. Los puedes encontrar en Target, en las farmacias. Pero yo te recomiendo que los busques en Walmart. Porque ahí los vas a encontrar más baratos que en las farmacias. Y bueno chicas, ¿qué les digo? Tienen una amplia gama de tonos. Ustedes pueden ver oscuros, neón para el verano. Tienen también los nude que a muchas de ustedes les gustan. Los colores naturales, los colores piel. Y bueno, a mí para el verano me encantan los tonos neón, los tonos llamativos. Naranja, rosas. Y por eso es que me compré varios para tenerlos durante todo el año probarlos. Otra de las cosas que me encanta de estos labiales chicas. Es que el aplicador es bastante bueno. Bueno, esta brocha de verdad que me encanta porque te facilita aplicarlo directo en los labios. Y como que hacerlo, hacer bien la forma de tus labios. Como que te ayuda y te da una buena precisión. La verdad me encanta, me encanta la brocha. Súper buena y súper fácil de aplicar. Me iba a poner, pero ya no porque me lo voy a retirar para comenzar a mostrarles los demás tonos. Y bueno chicas, pues vamos a comenzar con el primero. Este es el número 30 y se llama Romantic. Les voy a dejar por aquí el número y el tono. ¡Gracias! 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 Y bueno chicas, este fue el último labial. De verdad que está súper padre para el invierno. Es el número 85. Está súper fuerte, súper intenso. Es un café. Yo creí que era como que más burgundy, pero no. Es un tono café, súper, súper oscuro. La verdad que sí. En conclusión, yo les doy un 10 a estos labiales. Porque pigmentan mucho, duran bastante, están a muy buen precio. Tienen una amplia gama de colores, de tonos. Y otra de las cosas que más me gusta es que están súper humectantes. No se resecan los labios, no se sienten así como que bien estirados, bien secos. Se sienten súper, súper hidratantes, como cremosos en los labios. Y después se secan y se hacen mate, duran muchísimo. Se los súper, súper recomiendo. Y bueno chicas, antes de irme les quiero mostrar cositas nuevas que me llegaron. Y lo primero es este gel, esta cremita, que me llegó de la marca Volition. Que es una marca de productos para el cuidado de la piel. Tú la encuentras en Sephora. Y me mandaron este gel que es para el área de contorno de ojos. Lo súper humecta, es súper hidratante para esta área. Y lo puedes usar tanto de día como de noche. La verdad es que me encantó. Y bueno vean, es este frasquito súper bonito. Y vean, les voy a mostrar el gel, es transparente. No huele a nada, no huele a nada. Y realmente necesitan muy poca cantidad, nada más para untárselo con este dedito. Y a golpecitos. Me encantó y se los súper recomiendo. Otra de las cosas que les quiero mostrar es mi brocha de Michael Todd. Que es para aplicar el maquillaje, chicas. La verdad es que me encanta. Aparte de que el diseño está súper divertido. Está súper padre. Me encanta para aplicar el maquillaje en movimientos circulares. Y deja una capa uniforme y lisa. Hace que se vea súper bonito el acabado. Me encanta. Y como pueden ver, está súper limpia. Porque yo la acabo de lavar. Y bueno, me encanta, como les dije, el acabado que deja en el maquillaje. También otra de las cosas que me gusta es que trae su estuchito. Y así pues la mantenemos como que más limpia, más libre del polvo y todas esas cosas. También les quiero mostrar este serum que me encanta. Es de la marca Clarins. Y esta marca tiene productos súper buenos para el cuidado de la piel. También tiene maquillaje. Es de alta gama. Y ustedes encuentran estos productos en Sephora. Vean que ya casi me lo termino. Este va menos de la mitad. Y bueno, me encanta. Tiene un olor súper rico. Es súper, súper hidratante. Este lo tienes que agitar antes de ponértelo. Y tiene aquí una pompa. Yo lo que hago es ponerlo en mi mano. Y después ya lo coloco en mi rostro. Me encanta la frescura que le deja. Y la sensación que se siente en la piel súper, súper hidratada. Ya que mi piel ahorita es seca. Entonces este me va súper, súper bien. Y ya por último, chicas. Mi perfume favorito del momento. Que es este de YSL. La verdad es que me encanta. Es una edición creo que especial de Navidad. Porque tiene así como que mucho glitter en la botellita. Y es el Black Opium. Huele súper, súper rico. La verdad es que me encanta. Me enamora, me enamora, me enamora. Este aroma se me súper recomiendo. Este lo encuentran en Macy's. Y si no, también yo les voy a dejar el link aquí abajito. Para que vayan a checarlo. Y bueno, chicas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero te haya gustado bastante este video. Perdón porque ya me lo habían pedido desde hace bastante tiempo. Pero por fin, aquí lo tienes. Déjame en los comentarios cuál fue tu tono favorito. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Bye.